El Hotel Villagio Verde se encuentra en la hermosa isla de Roatán, a solo 1,6 kilómetros del centro de la localidad de West End, y ofrece conexión wifi y desayuno gratuitos. También dispone de mostrador de información turística. Todas las habitaciones de este hotel, con encanto presentan una decoración en tonos vivos y cuentan con cafetera y terraza privada con hamaca. Todas las habitaciones disponen de baño privado con ducha y aseo, y algunas habitaciones también incluyen aire acondicionado por un suplemento. Todos los días se sirve un desayuno a base de zumo, fruta, leche, huevos y pan. En la localidad vecina de West End encontrará numerosos restaurantes que ofrecen almuerzos y cenas. El personal del mostrador de información turística organiza actividades como snorkel, buceo, pesca deportiva y visitas turísticas. El villagio verde está ubicado a solo 5 minutos en coche de la Bahía de la Media Luna y a 15 minutos en coche del Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!